Bueno señores, estamos aquí con Víctor Robles, que debutó hoy contra el Licey y le fue bien, de 3-2. ¿Qué puedes decir sobre eso? No, no, me sentí bien, gracias a Dios, tú sabes. La salud está ahí, que es lo primordial, y gracias a Dios me sentí bien en el primer juego. Te esperaron de una vez al lanzador abridor de los Tigres del Licey, ¿qué puedes decir sobre eso? No, no, tú sabes, es un pitcher que hace buenos pucheos. Tratamos de esperar que el falle los pucheos para hacerle daño y así es para que pudimos obtener la victoria. ¿Cómo te recibió el equipo antes de debutar? Bueno, este equipo siempre me recibe con los brazos abiertos, me siento como en casa, gracias al equipo de las Águilas y Bahías por el apoyo, a los fanáticos, y es algo que me siento muy cómodo para jugar. ¿Vas a jugar la temporada completa de aquí adelante? Todavía no sé, pero probablemente no, porque tengo que prepararme prácticamente para la próxima temporada. ¿Qué mensaje le envía a tu fanaticada que siempre está pendiente a ti? Bueno, que muchas gracias por el apoyo y que estamos aquí para ayudar al equipo en lo que podamos.